Yo soy Jorge Huanca, presidente del Club Barrio Castañare. Nosotros entrenamos en las instalaciones de la Subsecretaria de Deportes y el Secretario de Deportes entregó la cancha a un señor Apasa, que él estaba a cargo. Bueno, ahora Apasa se retiró del complejo y nos dejó afuera de la instalación y nosotros entrenamos en la placita que da al lado del complejo deportivo. Pero ahora la situación es que la Asociación de Vole y su Comisión Directiva están manejando la situación del complejo Castañare y la distribución de los horarios. Y hasta ahora nosotros tenemos ya seis meses entrenando en la placita del barrio, arriesgándonos un montón con los chiquitos, y hasta ahora la Asociación tampoco nos está dando una solución con respecto al complejo deportivo en donde nosotros estuvimos entrenando 26 años, desde que se hizo el techo. Entonces yo quería saber en qué situación se pone ahora la Asociación Salteña de Vole, porque antes ya no se metían, porque el complejo es dependiente de la Secretaría de Deportes, entonces decían, no, van a buscar la solución ahí. Bien, pero ahora ustedes están manejando el complejo. Hay gente de la Comisión Directiva de la Asociación de Vole, que es gente del bancario, Vole y Club, manejando los horarios, y no nos dan solución. Es más, los chicos que entrenan los martes y jueves, les repiten los horarios de entrenamiento los lunes, miércoles, viernes, que eran nuestros horarios. O sea, tampoco tienen gente como para decir, que hay gente ahí en el predio, boxeo, son 10 personas en nuestro horario. Y después de día 12 el horario nadie lo usa. Cuando pueden hacer rotar la gente adulta que están usando horarios principales a la noche y nos devuelven nuestros horarios. Bueno, el complejo deportivo de Castañaré es dependiente de la Secretaría de Deportes, que se lo hayan entregado a un club que se está haciendo cargo ahora, ¿por qué no podemos convivir los dos clubes? El complejo es de la Secretaría de Deportes, no es solamente de ese club solo. Y ellos manejan adultos, no tienen niños, yo sí tengo niños, y encima los tengo a los niños en finales. Así que bueno, eso quería ver yo, obvio, y hacerlo con el público para que la gente del barrio vea la realidad del barrio. Nosotros somos el club de bola y del barrio. Claro, y además, lógicamente, no hace dos días, hace 26 años que practicaban allí. Sí, hace 26 años. Ahí nosotros jugamos, jugó el viejo Trasandino, y la única vez que salieron campeones, cuatro nenes eran titulares de Castañaré. Porque cuando Coyote jugó Liga Argentina de Volley A1 femenino, tres chicas eran de nuestro club. Una vez también, la Asociación Salteña de Volley jugó una liga televisada, y los únicos clubes que tenían plata para jugarla éramos seis, nosotros éramos uno. De esos clubes, nosotros ya tenemos una historia grande también en el barrio. No es que somos bebés de pecho, ni nada de eso. O sea, acá el Quintín, y tengo un cartón en el asunto, Chivan, se tiene que poner las pilas también él, porque Chivan es Secretario de Deporte, y el presidente de la Asociación de Volley también es vicepresidente de Central Norte. O sea, si conocen, tranquilamente él puede pedirle una nota a Chivanche, de 8 a 10, lunes, miércoles, viernes, devolverle el horario a este club que está hace años ahí. Y el otro club, bueno, que usa otros horarios. Y listo, convivamos los dos clubes. Fácil la solución. Fácil la solución. Fácil la solución. Fácil la solución.